Amigos que gusto saludarles aquí les tengo el pronóstico del tiempo y este es el escenario que vamos a estar viendo a lo largo de este martes cielos en general despejados sin embargo este centro de baja presión va a estar provocando que veamos nubes aisladas a lo largo del día no precipitaciones no nublados bien organizados pero si una que otra nube así que nos vamos al detalle a lo que usted encontrará a lo largo de este martes le comento que en villa de álvarez la temperatura alcanzará los 34 grados mientras que para manzanillo espero los 30 ya habíamos dicho que esperábamos que subieran las temperaturas con esta semana y 35 vamos a estar alcanzando para mañana lo bueno es que baja poquitito a lo largo de la semana siguen los amaneceres entre los 17 y los 18 y luego el fin de semana regresaremos a temperaturas otra vez merodeando los 35 este es el pronóstico del tiempo de meganoticias